La información ahora que llega del exterior, imágenes impresionantes de un atentado en la India, un choque de trenes, al menos 71 personas murieron y 120 resultaron heridas en el choque de trenes ocurrido en el norte de India por un ataque de miembros de la guerrilla maoísta que opera en esa zona. Varios vagones de un ferrocarril de lujo se descarrilaron impactando contra una formación de carga que circulaba en sentido inverso. El tren de alta velocidad hacía el trayecto entre Calcuta y Bombay. Al momento del accidente la mayoría de los pasajeros estaban durmiendo y según las primeras informaciones que daban cuenta de una explosión, luego fuentes policiales indicaron que habían descubierto que las placas metálicas utilizadas para unir las vías habían sido retiradas. Los equipos de rescate trabajaron contrarreloj para retirar a las víctimas. Se calcula que la guerrilla maoísta que se atribuyó el atentado tiene entre 10 y 20 mil miembros desplegados en esa zona norte de la India. Gracias. Gracias.